Dicen que la distancia, poquito a poco, va matando el sentimiento Dicen que un nuevo amor, nos va quitando el viejo amor del pensamiento Dicen tantas mentiras, pues la verdad es que hasta hoy estoy sufriendo Ni la distancia, ni el amor, después yo te sigo queriendo Otro jueves de Música del Recuerdo Esto en el programa de la Universidad Autónoma de Sinaloa A través de la Coordinación General de Extensión de la Cultura Jueves de Baile del Ayer En esta ocasión se presentó la banda regional Granito de Oro Haciendo bailar a los invitados que estuvieron presentes en esta tarde calurosa Frente al edificio central en la plazuela Rosales en la ciudad de Culiacán Todos los jueves en punto de las 6 de la tarde De forma gratuita Las y los invitamos a que disfruten de la música del recuerdo Que los hará vibrar y suspirar Ya sea con su familia, amigos o compañeros de trabajo Aquí las y los esperamos en el programa Jueves de Baile del Ayer 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 No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Porque en tus ojos ya están, que son mi tormento Vámonos, esta bonita melodía Para que sigan bailando Reloj, no marques la sol Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanece otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Intuitable realidad Un irremediable dolor Redótete en tu camino Porque mi vida se apagará Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche pertenece Para que nunca se vaya de mí Para que nunca vayas Para que nunca vayas Para que nunca se vaya de mí Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Música Cuando se desbloquea No la vuelvo a besar Un libro vacío Y no voy a empezar Cuando se descaricia Tengo ganas de amar Hoy comienza en vida Una página más Hoy me enseña en vida Que me queda llamar Es la historia de siempre De un amor que se ve Y yo espero mañana Comenzando otra vez Sin ritmo ni temores Y no vivir en paz Quiero encontrar tu suerte Y no dejar otra Y no dejar otra Otra vez Sin ritmo ni temores Y no vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla Y no dejar otra Ya ha habido Y no dejar otra Y no dejar la Y no estar otra Y no dejar otra Y no dejar otra